Los estilistas a veces parecen cocineros. Te planchan, hierven, frían el pelo. Se debilita, se daña. Mi pelo dice, ouch. Es impresionante que en tres minutos puedas hacer borrón y cuenta nueva. Hidrocrema intensiva, Pantene Pro B. Tres meses en tres minutos. Esta es una crema crema. Te relaja el pelo, te relaja a ti. Mi cabello queda fuerte. Como un cable de buque. De volada. Hidrocremas intensivas Pantene. Todo ese daño, 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 daño.